ok este es el vídeo número 124 del curso de flex seguimos adelante en el vídeo anterior creamos este componente que está integrado por una imagen un circle avatar y un círculo de color verde para indicar el estado del usuario para eso serviría ok una posible utilidad crearemos el ejemplo que sigue que tiene que ver con el posicionamiento absoluto dentro de un stack vale entonces necesitamos crear un nuevo archivo hay una carpeta está demo 03 posicionamiento absoluto absoluto está está mal escrito absoluto punto ok ok ubicémonos aquí en el código hacemos las importaciones sin por led as el t desde flet importamos necesitamos aquí a ver container page y seguramente está por ahora esas clases dentro de main hacemos lo siguiente especificamos para la página el la alineación horizontal que será center la alineación vertical que también será center ok ahora decimos page bueno que el at este at para que no se cree todo este anidamiento podríamos crear el container vale voy a dejarlo ahí pendiente el container bueno lo más anidado que hay podría ser este stack y ahí dentro colocamos estos elementos entonces lo primero que sería crear el stack con estos datos ok el argumento que estamos indicando es una lista en la lista creamos un contenedor que tenga de ancho voy a dejar esta configuración ancho 20 alto 20 el color de fondo rojo vamos a ver si acepta esa cadena y el border otro contenedor que tiene otras con otros otros parámetros ancho el mismo ancho alto el color yellow amarillo el radio 5 y el posicionamiento right y ahí le asignamos 0 ese sería el primer el primer contenedor otro contenedor otro contenedor es similar a este el color es azul recordemos esta vista ya tenemos el rojo el amarillo ya está el rojo el amarillo el azul el mismo radio para el borde el mismo radio para el borde right 0 y bottom 0 también sigue el verde el que está en la parte inferior izquierda entonces sería esto escribir green listo y el verde el otro contenedor le pudo el otro contenedor el otro contenedor el otro contenedor este contenedor va en un colomb voy a importar colomb aquí decimos column, abrimos abrimos llaves e indicamos este contenedor 20 de ancho, 20 de alto color purple el radio 5 una característica adicional que tiene es el left indicamos el left 35 el posicionamiento de izquierda a derecha y el posicionamiento de la parte superior a la parte inferior con top, igual a 35 ok ese sería el stack tendríamos el stack y el stack va dentro de un container que creamos aquí este container tiene a ver un stack que es el que está definido allá allá arriba vale estos parámetros a ver este paréntesis es del stack o sea que este container tiene los siguientes parámetros tiene un border radius border radius igual a 8 el padding igual a 5 ancho de 100 alto de 100 para que quede cuadrado el color de fondo que sea negro vamos a escribir aquí black a ver si lo acepta creo que eso sería todo y nos quedaría decir page.at y agregamos bueno falta escribir aquí container la pila va dentro del container por fuera verificamos que este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python en la terminal y ya está entonces limpiemos pantalla esta vez ejecutaremos la demo número 3 ejecutamos y no aparece nada vaya que nos falta container de pronto los colores quizás hagamos los siguientes que vemos aquí colores esto sería color punto red creo que los colores se escriben así en mayúscula color punto blue a ver si escribí bien blue green bueno el primero es rojo luego sigue el amarillo esto era amarillo yellow luego si está el azul bien y este sería el verde faltaría este último creo que falta uno que es el negro purple aquí está black ok intentemos otra vez aparece un error dice hubo un error mientras se procesaba color creo que esto es en plural entonces seguramente por eso el error color y colores parece que ella se compiló color blacks aparece así por qué estamos dando la alineación que dice que es en el centro bueno y si le quitamos esto por un momento control control a ver dejamos esto como comentario volvemos a ejecutar y sigue apareciendo así que hará falta o sea que esto no es aparentemente dentro del stack tenemos containers ese column a ver este column tiene como único elemento de la lista el contenedor con la parametrización que le dimos ok vale y este container el container externo tiene esta pila que es la que estamos asignando aquí bueno voy a irme por esta línea a ver donde cierra cierra ahí dice border radius padding 5 width 100 alto 100 border aquí es vgcolor vgcolor listo ahí está queda posicionado en el centro serviría para un dado o algo similar bien ahí estuvo que hora es 6 las 4 y 12 aún tengo tiempo para grabar ok realicemos un commit aquí en github desktop y escribimos posicionamiento posicionamiento absoluto de l de componentes en un stack en una pila ok eso sería todo a veces pasa que escribimos mal algo por ahí y ahí ya tenemos problemas ok entonces ya está continuaremos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver a a